Hola Rafael. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu casa. He visto que estamos a octubre del año 2014, sacas disco Amor y Desamor, Eres Incombustible, creo, ¿no? No, que va. Lo que pasa es que yo le pongo mucha ilusión al asunto. Mucha ilusión y mucha pasión a las cosas, ¿no? Entonces parece... Pero hay gente que trabaja, igual que yo, o más. ¿Cuál es el truco para no perder la ilusión? Porque cuando uno va a hacer una entrevista a un artista como tú, permíteme que te tutee... No, tienes que tutee. Intenta documentarse y se da cuenta de que es imposible. Porque ya más entrevistas no se te pueden haber hecho, no hay manera de sorprenderte. Pero tú sabes que... Yo creo que las entrevistas, si no las piensas antes, salen mejor. Porque salen, por lo menos, más frescas. Si no llevas nada escrito ni nada apuntado, pues se queda en una cosa más fresca, más mejor que dirían en México. Más mejor. De todas formas, yo quería conocerte un poco mejor y para eso he buscado alguna cosa. Y una palabra que se repite mucho en muchísimas entrevistas que has concedido es la palabra ilusión. Y da igual que la entrevista sea en blanco y negro o que sea muy reciente. Qué bueno. Sí. Es que es verdad. O sea, la ilusión, afortunadamente, está a flor de piel en mí y en todo lo que hago. Luego saldrá bien o saldrá mal. Pero lo que yo le estoy poniendo es ilusión pura y dura. Y luego ahora, te nos presentas con este trabajo que, como decimos, es de amor y desamor porque es lo que te ha acompañado también musicalmente. Sí, bueno, mis canciones, el 94% son de amor y desamor. Y luego para interpretarlo, para un intérprete como yo, de mi manera de hacer las cosas en el escenario, el amor es muy bonito de cantar y todo eso, pero el desamor tiene más chiste porque, claro, le puedes poner más carne al asador. ¿Qué nos ofreces ahora con esta provocación? Bueno, es una nueva versión de un éxito mío de hace bastante tiempo, del 81, creo, que fue número uno, pero yo creía que estaba todavía sin terminar y lo he hecho de nuevo. Pero la base de por qué he vuelto a cantar canciones que había cantado antes está en la gente joven que tiene 20 años. Porque esa gente joven que muchos conocen varias canciones mías, como Mi Gran Noche, como Escándalo, Yo soy aquel. En Carne Viva, Yo soy aquel. No, Yo soy aquel los de 20 años. No, es que yo soy mayor, entonces, claro. No, porque tus padres sí lo has oído a tus padres. Pero hay gente que a lo mejor no sabe el 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 gorsor de mi carrera, ¿no? y entonces estoy regrabándome en vez de remasterizando las cosas, que es lo que se suele hacer, que es lo barato, digamos. No, yo estoy volviendo a hacerlas con nuevos arreglos, grabando con la sinfónica, canciones para que la gente joven vea mi carrera, cómo ha sido. O sea, qué canciones son. Son canciones históricas que sus padres hicieron históricas en su día. Te estás actualizando para ellos. Para ellos, sí. Qué bien. ¿Qué les das a los jóvenes? Bueno, a los jóvenes, es que has conseguido conquistar a cinco generaciones y siempre con mucho respeto hacia tu figura. El último caso lo tenemos en el sonorama, es decir, has llegado a conectar con el público indie, eres un hipster, pero es que a mí esto del indie, es que normal, indie es independiente, pues lo que he sido yo toda mi vida, independiente, siempre he hecho lo que yo he creído conveniente hacer, cuando tenía que hacerlo y sin esperar a que alguien me lo pida, o sea, he sido independiente siempre. ¿Dónde crees que está el secreto? ¿Por qué crees que logras conectar? Quizás es porque yo hago lo que quiero hacer. y hay mucha gente que no puede hacer lo que quiera hacer, no le dejan o tiene inconvenientes, yo en mi vida he tratado siempre de hacer lo que he querido hacer y eso ¿cómo se consigue? Con tesón, con pasión y con ilusión. ¿Y cuál es el secreto para no endiosarse demasiado cuando uno tiene tantos discos de todos los materiales posibles? Si eres una persona normal y corriente como soy yo no te vas a endiosar. ¿Te levantas temprano, madrugas, haces deporte? Me levanto a las ocho de la mañana, mi vida normal, digamos, en mi casa, yo me levanto a las ocho de la mañana y ahí empieza el día, desayuno. ¿Te cuidas? Me cuido, así, no me descuido. ¿No hablas demasiado de los días que tienes concierto? Pues si vemos tu calendario das poca conversación en los próximos meses, hay un punto de inflexión en tu vida que fue tu operación. Y trasplante. Tu trasplante. Sí, indudablemente, indudablemente. Tú dices que aquel día volviste a nacer. Sí, vamos. ¿Qué día fue? Y cuéntanos cómo fue aquella experiencia, cómo ha marcado... ¿Qué día fue? El 1 de abril del 2003, 11 años, tengo ya. Ya he cumplido 11 años. Hay un antes y un después totalmente. Desde luego, soy mucho más tranquilo, sé lo que quiero perfectamente, me ando por las ramas, voy a lo que voy, tengo el tiempo ya limitado. soy mejor gente que era y no era malo, no era malo. No te puedo decir que qué bien que me ha pasado, porque sería una metedura de pata bastante grande, pero ya que ha pasado, qué bien que ha pasado también. ¿Y qué has aprendido? El ser sensato, el ser normal, el ser trabajador, el ser decente con la gente, con los tuyos, sobre todo con los tuyos, hablar claro, sin ofender a nadie. Todo eso ya lo sabía, lo practico más ahora. ¿Y has sufrido la soledad del éxito? No. ¿Es un falso mito? No, es que cada uno llevará su carrera a su manera y tendrá las consecuencias que tenga cada uno o se lo toma como puede, ¿no? Esto es un... Desde luego ver teatros puestos en pie y todo eso te da pie a cosas, pero si tu interior no lo deja entrar, dice, no, eso llegó hasta aquí y ahora entras en el camerino y ya vuelves a ser tú. Pero también por el contraste, es decir, vienes de un teatro a reventar con una gran ovación y vas a dormir a un hotel... No duermo, no duermo. O sea, yo tardo mucho en caer, por lo menos cuatro horas, porque claro, yo vengo a mil, a mil, entonces todo eso es que tiene que bajarse. Si tuvieras que hacer un dueto en la política, ¿preferirías con Pablo Iglesias, con Pedro Sánchez o con Rajoy? No veo ser solista. Tú y tu piano. Con Juan Cuachi. Porque, ¿cómo ves Podemos, cómo lo ves como canción? ¿Le ves futuro a esa canción? Todo tiene futuro si se trabaja bien. Todas las ideas están bien si se realizan bien y si tienen el fin de que toda la gente se beneficie de ello. Cualquier gobierno está bien si lo hace bien. Hablábamos antes del punto de inflexión que supuso el trasplante de hígado. Imagino que en un momento así, cuando uno se recoge consigo mismo y ve que la vida va en serio, se ve las caras de frente con la religión o con cualquier creencia. ¿En aquel momento te acercaste más a la fe o más a la ciencia? ¿Te cambió aquello? Yo siempre he tenido fe. Yo siempre, yo soy una persona que soy de los que dice que si no existiese Dios habría que inventarlo. Es bueno creer en algo. Llámale como quieras. Pero es bueno creer en algo. Hay que tener cierto respeto por las cosas que pasan que tampoco son tan normales. Pero no soy fanático. No soy fanático. Y la ciencia, yo soy muy pro ciencia totalmente. Y más después de mi trasplante figúrate. Bueno, como sé que te gustan los juegos, te he preparado ahora unas preguntitas más rápidas y después te daré una sorpresa. ¿De sí, no, sí, no? No, no. ¿Te podrás desplayar un poquito más? A ver. A ver, comenzamos. Piénsatelas, bien, ¿eh? ¿Hace cuánto? ¿42 años que estabas casado? Dile cuál es el secreto. Primero, desde luego, estar enamorado, ¿no? Después de quererse y después y después de muchos años cuando las cosas se vuelven como más normales, seguir queriéndose de diferente manera. ¿Qué edad tiene, Rafael? Yo, 71. ¿Y cuándo te vas a retirar? ¡Uf! Pues fíjate, yo no me voy a retirar nunca en la vida. O sea, la palabra retiro no existe para mí. Cuando yo un día note que no estoy en buenas facultades, me iré de vacaciones largas, muy largas, y a lo mejor a los dos años dirán periodistas como tú, por ejemplo, ¿cuándo se habrán detido? Porque si no sería un feo al público. O sea, yo he cuidado en mi mano mi carrera tanto que merezo un final así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!